Oye, no sé si saben, pero DirecTV acaba de lanzar los nuevos combos que salen con servicio en dos televisores, escucha bien, incluyendo DVR para que grabes todos tus programas a precio fijo por 24 meses y mucho más. Lo bueno es que tienes para escoger entre Select Combo, Entertainment Combo, Choice Combo y si lo quieres con todos los power, te recomiendo el Extra Combo. Así es, así que agranda tu entretenimiento con DirecTV, ordena tu TV Combo llamando al 787-620-5220, lo repito, 787-620-5220. A mí me encanta el DirecTV, JD, es el que yo tengo en mi casa, porque yo grabo los programas, inclusive si estoy en vivo, estoy en vivo, que eso es un éxito, le pongo en pausa la programación en vivo, pausa, voy a la cocina, me como un sanduichito, vuelvo para atrás, le doy play y si me interesa algo le doy rewind, es un éxito, DirecTV es un éxito. Bueno, ahora sí señoras y señores, nos vamos con ¿Qué dice Finito? Ese súper actorazo está preparado, Finito. Y tengo a Kenneth por vía Zoom. Buenas noches, Kenneth. Buenas noches. Kenneth, ¿cómo está usted? ¿Todo bien? Bien, ¿y usted? Todo bien. Kenneth, yo tengo ese súper actorazo Finito. Hoy estamos buscando una película, el nombre de una película. Si tú me dices cómo se llama esa película, te vas a llevar 200 dólares. Ahora, si no te la sabes, yo voy vendiéndote pista. ¿Está bien? ¿Preparado, Kenneth? Claro. El cabezudo está enchimado, está enchimado allá, buscando la güerita. ¿Cabezudo? Está buscando la pauta, el cabezudo. Bueno, Kenneth, por 200 dólares, gracias a nuestra buena gente de DirecTV. Ese súper actorazo Finito. Acción, ¿cómo se llama la película? Juega en su casa. Oye, esto es producción. Ah, ya yo sé cuál es. Kenneth, ya yo sé cuál es. Night of the Museum. ¿Cuál? Night of the Museum. Dale una pista más, dale una pista más. Sí, dale, dale. Ahí está. Y a rayos, oye, Finito está. Ahí está. Mira, no rompan ese escritorio que es de J. Fonse, que se lo cogimos su permiso. Ajá. Kenneth, mira, escucha bien por ahí, Kenneth. Gracias, pa. Kenneth, por 200 dólares, ¿cómo se llama la película? Ponme a Kenneth ahí, ¿cómo se llama la película? Night of the Museum. Ok. Y en español, ¿cómo tú la dices? Una noche en el museo. Una noche en el museo. Tres, dos, uno, sí, una noche en el museo. Se llevó los 200 dólares. Oye, Kenneth, te felicito. Mano, la sacó de la primera. Chacho, está muy duro, está muy duro. La sacaste tú, te ayudaron ahí, Kenneth. No, la saqué, la saqué. La sacaste. Muy bien. ¿Tú eres de qué pueblo, Kenneth? Carolina. De Carolina. Pues mira, Kenneth, esos 200 dólares vienen bien, bien, ¿verdad, papá? Sí, vienen bien. Muy bien. Kenneth, te felicito. Muchas felicidades. Gracias por haber estado con nosotros. Sigo los juegos y ahora este juego quiero que jueguen en su casa. Nos vamos. La parte posterior, el abecedario. Y ahí tengo a Glory. Glory Liz, buenas noches. ¿Cómo está usted? Buenas noches, estoy bien. ¿Todo bien? ¿De qué pueblo viene? Bayamón. De Bayamón. Mire usted, usted viene combinada con las modelos hoy. Déjame decirle, sube de la vida ahí para que te vean. Venir ahí. Ah, mira, Stephanie atrás, mira. Ah, no, si ahí es la tercera. ¿Tres? Ah, pues tenemos ahí las cuatro modelos ya cuadrados. Glory Liz. Vamos a jugar. Yo tengo 200 dólares y vamos a jugar el abecedario. Escúchame bien. La que gane de ustedes dos se va a llevar los 200 dólares. Yo tengo, vamos a tener ahí el tiempo en pantalla. Y yo te voy a pedir algo con cada letra del abecedario, de la A hasta la Z o lo que dé el tiempo. La más que tenga correctamente, las cosas que yo pida, pues se lleva los 200 dólares. Glory Liz, ¿estás preparada? Sí. Vas a tener un minuto y 30 segundos. Si no te la sabes, me puedes decir paso y yo paso para la próxima. ¿Está bien, mi amor? Corre. Ok, muy bien. Glory Liz, preparada. Un minuto 30, 200 dólares en juego. Ya. Un juego de mesa con la A. Ajedrez. Pueblo de Puerto Rico con la letra B. Bayamón. Un insecto con la letra C. Caracol. Un deporte con la letra T. Paso. Un nombre que aparece en la Biblia con la letra E. Paso. Una parte de un carro con la letra F. Fuego. Elemento químico con la letra G. Gas. Un apellido con la letra H. Hernández. Un idioma con la letra I. Inglés. Un comediante con la letra J. Paso. Un cantante con la letra K. Ken White. Un color con la letra L. Lila. Un deportista con la letra M. Paso. Un estado de Estados Unidos con la letra N. Nebraska. Una planta con la letra O. Orquídea. Miembro de la familia con la letra P. Papá. Una comida con la letra Q. Queso. Gobernador de Puerto Rico con la R. Rosselló. Consola de video. Tiempo. Ok. Dijo Rosselló padre. Bueno. Cualquiera de los dos. Sí. Cualquiera de los dos. Está correcto. Sí. Sí. Ok. Bueno. Ahora yo tengo por ahí a Gaby. Pero tengo una información bien importante. Escúchame bien. Obtener una educación universitaria de excelencia 100% online sí es posible. Matricúlate en NUC University Online Division. Y escúchame bien. Y darle un giro a tu 2020. La plataforma digital es fácil de usar y el apoyo de los profesores es real. ¿Qué esperas? Comienza tu grado asociado, bachillerato o maestría estudiando a distancia. Así mismo es NUC University Online Division. Por ti contigo. Llama ahora al 1-888-431-0121. Oye, Jady, nuestra buena gente de NUC University, tú sabes que ahora con esto de la pandemia, pues todo el mundo se ha ido online, ¿verdad? Sí. Pero NUC University lleva años dando cursos online. O sea, que ellos son los duros de los duros. Tienen la estructura montada. O sea, NUC University son los que son. Bueno, ahora tengo por ahí a Gaby. Gaby, ¿cómo estás? Todo bien, todo bien. Todo bien. ¿Cuántos años tú tienes, Gaby? 17. 17, muy bien. Mira, Gaby, preparada, 1 minuto 30. Te pido algo con cada letra, tú me lo contestas. Si no te la sabes, me dices paso. ¿Está bien, Gabriela? Sí. Ok, comenzamos. 1 minuto 30 por 200 dólares. Tiempo ya. Un instrumento musical con la letra A. Alcorreón. Personaje de la Biblia con la letra B. Paso. Una película con la letra C. Stars. Criatura mitológica con la letra D. Dragón. Una comida con la letra E. Espagueti. Especialidad médica con la letra F. Paso. Parte del cuerpo con la letra G. Galganta. Un cantante con la letra H. Paso. Un deporte con la letra I. Paso. Una capital con la letra J. Paso. Paso. Nombre de hombre con la letra K. Kevin. Objeto astronómico de sistema solar con la L. Luna. Rama de las bellas artes con la M. Paso. Miembro de la familia con la letra N. Miedo. Apellido con la letra O. Ortiz. Prenda de vestir con la P. Tiempo. Tiempo. Bueno. Me dicen. Producción está contando. ¿Cuál de ellas dos se va a llevar los 200 dólares? Que son buenísimos. Gracias a nuestra buena gente de Nuke University. Ahí está la cuarta modelo. Ahí está. Mira. Combinada. Ahí está. Muy bien. Bueno. Y me dicen que la ganadora lo es Glory con 13. Correcta. Gracias, Glory. Muchas felicidades, Glory. Nosotros vamos a una pausa. Venimos rápido. Este en Puerto Rico gana. Ya me invito. Venimos con más premios, más regalos para ustedes. Esto en Puerto Rico gana. ¡Epa!